Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, de la zona rural y vía las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú Informa TV. La Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa que a partir del martes 20 de enero regresan las clases de yoga. Las mismas se editarán los martes y jueves en el centro de jubilados. A partir de las 19 estarán a cargo de la profesora Silvina Gómez. Primero, muy buen día a todos. Sí, las prácticas de yoga van a comenzar a partir de la semana que viene, del martes 20 de enero. Vamos a unificar todos los horarios, llevándolos hacia la tardecita, por el calor, porque la gente no asiste y aparte que realmente en el centro de jubilados tenemos un muy buen espacio, pero bueno, también hace calor como en cualquier lugar y se hace un poco más difícil. Así que vamos a unificar todos los grupos, que siempre también, tanto como en el invierno, se reduce. Así que vamos a estar a las 7 de la tarde en el centro de jubilados, a partir del martes 20, los martes y los viernes, por lo menos hasta marzo, que arranquemos las actividades normales. Se empieza de lleno con la actividad porque no hace tanto tiempo que terminamos, incluso a mí no me gusta que pase demasiado tiempo porque el cuerpo empieza nuevamente a endurecerse y la persona empieza a dispersarse de lo que es la práctica en sí, así que trato de empezar de vuelta para los que empiezan de cero, que por supuesto que están todos invitados, va a ser empezar con algo nuevo, pero el resto va a ser volver otra vez a lo que fue hace 15 o 20 días atrás, empezar nuevamente con las mismas posturas, con la práctica que estábamos realizando. Bien, para las personas que quieran empezar, cualquier persona puede ir. A partir de los 13 años, 12, 13 años, ya pueden ir cualquier persona con las capacidades que tengan porque es una práctica realmente que te permite y más en la que vamos a hacer ahora que va a ser algo que integre a todas las personas. No va a ser ni muy intenso ni muy suave, sino que voy a tratar de hacer una práctica que puedan realizar todos. Se van a mezclar a algunas de las personas de los distintos horarios que eran de edad más joven, gente mayor o gente con problemas, entonces voy a hacer una práctica que pueda integrarlos a todos. Así que, nada, están todos invitados los que quieran empezar, nada más ir con ropa cómoda. Tenemos colchonetas, tenemos mat, así que no necesitamos nada, solamente que vayan. Sí, a partir de marzo vamos a incorporar otra vez los horarios habituales que teníamos, de yoga suave, para las personas que son mayores o que tienen algún problema de salud que afecte su columna o que tengan alguna lesión. Entonces, las posturas son menos intensas y hay otra clase de posturas y otros movimientos como movimientos articulares, otro tipo de relajación. Las prácticas de yoga intenso son quizá para personas que les guste un poco más lo que tiene que ver con la actividad física, con lograr un mejor estiramiento o conseguir un poco más de fuerza en el cuerpo. Así que, tiene más que ver quizá con el aspecto físico de la práctica. La práctica de yoga es una práctica que integra el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo es el medio, durante las posturas y la relajación, es el medio por el cual se llega a conseguir la serenidad interna, encontrarse con uno mismo, poder centrarse, encontrar la armonía entre todo aquello que nos afecta, disminuye el estrés. Y en cuanto a la finalidad de lo que tiene que ver con el cuerpo, con el aspecto físico, conseguís la flexibilidad, la fuerza, equilibrio, coordinación, relajación, mejor sueño, mejor respiración, la ventilación del cuerpo es otra. Así que, es algo que integra el bienestar general de la persona. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos despedimos con el señor Daniel Peliza Interpretando un tema en su repertorio En la noche de pulo y canto Que se realizó el pasado fin de semana En el barrio Belgrano Con muy buena concurrencia de público Mi canción es eterna Como el sol, como el viento Verde luz de paisajes Gris azul de otros tiempos Me mordieron el cuerpo Las arenas lejanas En las playas en verano Cuando llega el invierno Porque el mar si se enoja Te arrebata los versos Escritos en la arena Y hay que empezar de nuevo Y yo que estoy cansado Que casi no recuerdo Los nombres que tenían Las barcas del deseo Me trepea los silbidos Que pronuncia el invierno De los árboles viejos Cuando llega el invierno Y aquí la vida tiene Un regalo a mi empeño Un regalo a mi empeño Me abrazo con el hijo La cruzaba el conifera Paloma voló a mi empeño Paloma voló hasta la eternidad La luna monto en pegaso Y no buscaré mi payaso Que llora en la oscuridad No hay serenata en la tumba Tu zamba blanca paloma Voló hasta la eternidad Me llaman los carnavales Yo te siento regresar Cuando troperos del viento Passen ronda en mi caminar Preguntan si Hugo Rodríguez Regresarás Regresará a encargar Regresará a encargar Me saben triste los vinos Que en guitarreros caminos no sabían alegrar Cielo sin luna al acecho Me está pesando en el pecho la sombra de este nogal Me saben tristes los vinos Que en guitarreros caminos no sabían alegrar Astillados y apazones Anerigo a mis canciones No sé escribir sin llorar Sigo la luz de tu estrella Con una zamba de aquellas un día te iré a buscar Astillados y apazones Anerigo a mis canciones No sé escribir sin llorar Me llaman los carnavales Yo te siento regresar Cuando troperos del viento Hacen ronda en mi cantar Me cuentan que Hugo Rodríguez Regresará en carnaval Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV Dentro